¿Qué es la tecnología que viene a presentar en el marco de las nuevas tecnologías que están presentando para maíz y soja? Bueno, buenas tardes. Las tecnologías que venimos a presentar principalmente es Enlist. Desde GDM se hizo una apuesta fuerte a esta tecnología, a incorporarla a nuestra genética. Hoy del porfolio de soja, de 6 variedades que presentamos, 3 de ellas son Enlist. Hay grupos 4, grupos 5 y grupos 6 con esta tecnología para abarcar todas las zonas productivas del país. Y bueno, es una herramienta de manejo que permite aplicar encima de la soja glifosato, 2,4-D, salcolina y glufosinato de amonio. Bien, vos si tenés que recomendarle esto a algún productor, ¿en confianza qué le dirías? ¿Te va a proteger? ¿En todo caso de qué? ¿Cómo va a surgir esa soja? Sí, esa soja es para tenerla como una herramienta apuntada a lotes con problemática de maleza, principalmente yuyo colorado. El manejo técnico y agronómico hay que seguirlo realizando con pre-emergentes. Los lotes tienen que llegar limpios a la siembra. Pero bueno, en aquellos lotes problemas tenemos una herramienta más para acompañar al productor y que pueda tener éxito en su producción. Bien, esto en cuanto a soja. ¿En cuanto a maíz? ¿Qué es lo que vienen a ofrecer desde Illinois? Bueno, en cuanto a maíz, nuestra genética tiene incorporados distintos eventos tecnológicos que están en el mercado. Tenemos en la actualidad, en el porfolio de hoy, tecnología BT Triple Pro y tecnología Viptera 3. Y bueno, vamos a estar con lanzamientos nuevos para la próxima campaña, acompañando todos los lanzamientos tecnológicos que estén en el mercado. Bueno, lo que ustedes están viendo es que fundamentalmente uno de los principales problemas que tienen los cultivos es el de malezas. Lo cual hace que el productor tenga que invertir mucho, invertir en el tiempo y a veces con una afectación seria a los cultivos. Exactamente. Bueno, hemos medido, realizamos mediciones en la localidad de Chacabuco, donde observamos una merma en el rendimiento de la soja, hasta 300 kilos por aplicaciones tradicionales en pos emergencia, que se hacen de rescate. Y bueno, con esta herramienta en list no tendríamos este inconveniente. Bueno, por lo que ustedes, por cierto, vienen promocionando este tipo de productos que se pueden encontrar en la red YPF Agro. Todos los productos Illinois se comercializan exclusivamente en la red YPF Agro de todo el país. Este es el lugar donde lo van a encontrar y van a encontrar las semillas de las tres marcas. Maíz de las tres cultivos, maíz, soja y trigo.